Cuando yo andaba muy lejos, fui tranquilo, me paseaba. Cuando yo andaba muy lejos, fui tranquilo, me paseaba. Gastando mis buenos pesos, ya mi nada me contaba, pero me llegó una carta, que mi madre agonizaba. Y me vine como pude, para ver si la alcanzaba. Pidiéndole a Dios del cielo, que el camino se acortara. Solo ayer las cuatro velas, que llameros se apagaban. Madrecita, yo te pido que perdones mis errores. De rodillas a tu tumba, te traigo estas blancas flores. Tú que estás allá en el cielo, mándame tus bendiciones. Y ahí te va carnal, ánimo compa. Cuando yo tenía a mi madre, cuánto orgullo me importaba. Nunca pensé que el destino, el camino, me la quitara. Ahora que me encuentro solo, en el mundo no soy nada. Madrecita, yo te pido que perdones mis errores. De rodillas a tu tumba, te traigo estas blancas flores. Tú que estás allá en el cielo, mándame tus bendiciones. Con mucho cariño.